Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tuve una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y bailale Y todos los yaques gritan que cuando ven hombre llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorí Y todos los yaques gritan que cuando ven hombre llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorí Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y échale Y así nomás Y así nomás Y así nomás